Bienvenidos al Noticiero del Senado. Mañana comienza la tercera legislatura del periodo 2010-2014. Y es un periodo legislativo que abrirá sesiones con muchas expectativas. Todas ellas concentradas en las relaciones entre el Congreso y el Gobierno del Presidente Santos, averiadas por la fallida reforma a la justicia. ¿Estará en juego la unidad nacional? ¿Qué será del trámite del proyecto de origen gubernamental? Son, entre otras, las preguntas que circulan entre los senadores. Se estima que una vez comience el periodo legislativo 2012-2013, serán muchos los proyectos de ley que llegarán al debate. Son cerca de 160 proyectos de origen parlamentario los que serán propuestos por los congresistas. Se insistirá en proyectos como el de los conductores borrachos o el que busca bajar el precio de la gasolina. El Gobierno llegará con cerca de 70 proyectos. Vamos con otros titulares en la presente emisión. A propósito de la crisis en el departamento del Cauca, varios senadores hicieron un llamado a la cordura. Tenemos la composición de las mesas directivas en cada una de las comisiones del Senado. La reforma a las pensiones llegará al Congreso. Desde ya, senadores advierten un debate a fondo a la propuesta del Gobierno. El Movimiento Mira llega con el proyecto de ley de cuotas para los afrodescendientes. Marcada por la tensión que generó en el país la reforma a la justicia, comienza este viernes el tercer periodo legislativo. ¿Qué va a suceder con las relaciones Congreso-Gobierno? ¿Tendrán los proyectos del Ejecutivo un trámite normal o lleno de dificultades? Son, entre otras, las preguntas que se plantean en el ambiente parlamentario. Un clima hostil entre Gobierno y Congreso serán uno de los principales ingredientes que caracterizarán el inicio de la nueva legislatura en el Congreso. Recobrar la confianza de los colombianos será uno de los grandes retos del nuevo periodo. Que la gente sepa que quienes estamos acá los estamos verdaderamente representando, que estamos haciendo un trabajo juicioso, que nos podemos equivocar como seres humanos, pero que nunca se van a traicionar principios, principios que no pueden ser negociables. El palo no está para cucharas. Hoy hay muchas dificultades, el tema de la infraestructura, el tema de la salud, el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo. Y esto, por supuesto, va a necesitar no solamente el impulso de parte del Gobierno Nacional, sino también la colaboración armónica de los otros poderes. Otros senadores aseguran que deberían, además, revisarse los proyectos que ya han sido aprobados con el fin de verificar su real beneficio para los colombianos. Para recuperar esa confianza, este Congreso debería revaluar esas políticas y esas leyes que se aprobaron para tener una mayor sintonía con la comunidad. Por ejemplo, reforma la salud, por ejemplo, reforma las regalías, por ejemplo, votar con conflicto de intereses. Hay quienes se oponen rotundamente a la posibilidad de un trámite tortuga que obstaculice los proyectos del Gobierno. Estamos en contra del plan Tortuga. Creemos que no podemos, de ninguna manera, ni siquiera contemplar esa posibilidad por el pensamiento. Nosotros tenemos que trabajar diligentemente, con eficiencia, con eficacia. Los senadores coinciden en que la nueva legislatura deberá desarrollarse dentro de un ambiente de reconciliación que lime las asperezas y sane las heridas entre el Gobierno y el Congreso. Son muchos los interrogantes, pues se plantea que la unidad nacional con la que contaba el Gobierno Santos para tramitar su agenda legislativa está fracturada. Veamos el siguiente análisis. Entra en Gobierno y Congreso en la tercera legislatura, 2010-2014, tal vez la más afectada en sus relaciones. La unidad nacional que le garantizaba al presidente Santos un trámite sin contratiempos en sus proyectos está fracturada. No son fisuras, son discrepancias de fondo, dicen senadores de varios partidos. Tal es la desconfianza que reina entre las partes que el Gobierno no se atreve a lanzar con bombos y platillos proyectos de envergadura y más bien se limita, tímidamente, a hablar de una reforma pensional y traer al Congreso la reforma tributaria en el desarrollo de las labores legislativas, sin fecha definida. Son varios los senadores que advierten que la experiencia de la reforma a la justicia no volverá a ocurrir. Insisten en que los análisis de los proyectos de origen gubernamental y que busquen cambio de fondo deberán estar precedidos de audiencias públicas por todo el país. Una vez se surta ese trámite, lo discutiremos en comisiones, aseguran. Dado que el ambiente es poco propositivo, hay voces que aseguran que no permitirán operación tortuga. El país no debe ser el Paganini, sentencian otros senadores. Así las cosas al Gobierno no le espera una legislatura como las dos anteriores y el ministro del Interior deberá jugársela a fondo si pretende que su jefe continúe en el solio de Bolívar en el 2014. Esta es la legislatura de la consolidación de la reelección. La legislatura, que se inicia mañana 20 de julio, viene cargada de proyectos de ley. De origen parlamentario son cerca de 160 y del Gobierno, 70. Entre algunas de las propuestas regresa la iniciativa que envía a la cárcel a los conductores que sean sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez. También el que busca modificar la fórmula con el que se liquida el galón de gasolina en el país. En el tema de gasolina también hay unos gravámenes en la estructura interna de costos del combustible, por ejemplo la sobretasa y otros. Pues hay que eliminarlos. Otras iniciativas que se esperan en esta legislatura son el que elimina la figura del vicepresidente de la República, el que revoca la licencia ambiental a quien reincida, también el que reforma las corporaciones autónomas regionales del país. Modernizarlas, brindarles la oportunidad de tener mejores herramientas para poder presentar las posibilidades de regulación en el tema ambiental y tener tentáculos para castigar a quienes atropellen el sistema ambiental. El Código Minero, la reglamentación del ascenso de los militares, el que establece un tiempo límite en la convivencia en pareja para que alguno de los dos pueda acceder a la pensión y la Ley de Desarrollo Rural, que desde ya tiene su oposición en el Congreso, están dentro del paquete de proyectos que se esperan. Es una ley para fortalecer la gran producción, el monopolio, las transnacionales. Sí, es una ley calculada no para desarrollar la propiedad campesina y la producción campesina, sino todo lo contrario, cierto, muy en la lógica del libre comercio y de la concentración de la riqueza. El polo democrático, por su parte, prepara varios debates de control político, en especial al sistema de salud en Colombia y a la fallida reforma a la justicia. Sin presentar el proyecto, varios senadores de la Comisión Séptima ya le plantean oposición al proyecto del gobierno. Dicen que no lo tramitarán. ¿Qué piensan los colombianos de una eventual propuesta de retrasar la edad de pensión? El senador del polo manifestó su desacuerdo con la reforma pensional que será presentada en septiembre por el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. No, nosotros no estamos de acuerdo con la reforma pensional que propone el gobierno. Nosotros teníamos un sistema pensional basado en la solidaridad, donde las nuevas generaciones ayudaban a que nuestros ancianos se jubilaran con unos valores dignos para poder vivir. En cuanto a la edad de jubilación, aún no se descarta que la reforma pensional la eleve a partir del 2014. Sería de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Pero no es solamente el aumento de la edad, ese es el menos perverso. Lo más perverso es ampliar la captación de recursos de los colombianos que son, llama el gobierno cuentapropistas, pero realmente son rebuscadores y que piensa quitarle parte de sus recursos. Con esta reforma, el gobierno pretende incrementar la cobertura y asegurar el sostenimiento del sistema pensional. Lo que el gobierno está pretendiendo es aumentar la captación de recursos de los colombianos, pero ya no tener pensión, sino tener ahorros programados para el futuro. ¿Qué quiere decir esto en palabras castizas? O sea, 40 mil pesos o 50 mil pesos mensuales para nuestros ancianos. Y esto no es una forma de vivir dignamente la vida. En Colombia hay una población económicamente activa de 22 millones. Solo 12 millones están afiliados y 8 de ellos cotizan a pensión. Mientras que 1 millón 500 de colombianos reciben pensión. Otra polémica reforma es la tributaria. Aunque el gobierno no la presentará mañana, sí lo hará en el transcurso de la legislatura. Los senadores de las comisiones económicas han advertido que revisarán artículo por artículo esta iniciativa, que en primera instancia le ponía IVA del 5% a cientos de productos de la canasta familiar, como las verduras, arroz, aceite, carnes, lácteos, insumos agropecuarios y a declarar renta a trabajadores independientes. Están muy pendientes de la reforma del tema de la canasta familiar, a mirar a ver si de verdad que se cumplen los compromisos de no tener IVA en esa canasta. Hay que ser muy cautoresos porque son demasiados productos. Lo importante no es encarecer la situación hoy que está el país. Que no haya más impuestos, a que no haya una cascada de impuestos, como lo ha anunciado el gobierno. Segundo, ya lo anunció el presidente. Nosotros no somos amigos de colocarle IVA a los productos de la canasta familiar. O sea, que yo creo que eso queda totalmente descartado. Los congresistas piden que a diferencia de la fallida reforma a la justicia, que este proyecto que afecta a los bolsillos de los colombianos sea debatido con calma, sin prisa y sin el atosigamiento y presión del gobierno. De la carrera no queda nada, simplemente quedan micos, orangutanes, hemos visto, y el Congreso tiene una nueva actitud de ser más reflexivo, profundizar más y más, aún en un tema como los impuestos. Todo aquel proyecto que se le pretenda presentar al Congreso para su aprobación debe hacerse no solamente con tiempo, sino con suficiente debate, con suficiente socialización para que finalmente, cuando se apruebe o no se apruebe, sea el producto de un estudio bien concienzudo y que haga parte de la convocatoria de todos los sectores en Colombia. El proyecto de la reforma tributaria genera por sí solo expectativa en todos los sectores de la producción, desde los asalariados con el mínimo hasta los que devengan más de 10 millones de pesos. Por eso los senadores esperan que sea una reforma equitativa para equiparar las tasas y así defender los ingresos de los colombianos que a duras penas lo que ganan les alcanza para medio comer. En cambio hay una franja muy grande de colombianos, principalmente los asalariados, que están pagando casi el 6%. Además de la defensa por la economía familiar, algunos senadores vigilarán que la tan anunciada reforma controle las empresas extranjeras golondrinas, que nada le aportan al país, solo llegan, se instalan por unos meses, producen y se retiran sin dejar ganancias. Estamos desde ya celebrando un artículo que creemos va en la reforma, digo que creemos porque están los borradores y es un desestímulo al capital golondrina o también llamado capital de portafolio. Esos son los capitales que vienen a Colombia del exterior, hacen utilidades, son de tipo especulativo. El gobierno ha anunciado que antes de la reforma tributaria, primero presentará los proyectos de desarrollo rural, las reformas a las corporaciones autónomas regionales y el código minero. Otro de los proyectos que llegará al Senado es el de la ley de cuotas para los afrodescendientes. Con ella se busca que los negros lleguemos a instancias de importancia dentro del gobierno nacional. El autor del proyecto afirmó que durante años los afro han tenido que soportar la indiferencia social y estatal y que ya es tiempo de otorgarles una prestación justa en los cargos del gobierno. Es increíble que en Colombia, con una población de cerca de 10 millones de afrocolombianos, que representan un 20% de la población, tengamos un panorama donde no hay un solo ministro afrocolombiano, tampoco ningún jefe de departamento administrativo. Es un tema de justicia, por eso en el proyecto de ley que está radicando el movimiento Mira, lo que buscamos es que en proporción a la población, que es un 20%, así mismo se les dé participación en los altos cargos del Estado. La ley obligaría a la participación de la comunidad afrodescendiente en cargos de nivel decisorio del Estado. De 16 ministerios, que cuatro ministerios estén a cargo de personas afrocolombianas, para que también podamos por fin avanzar en unas políticas sociales y económicas que los ayude a ellos a salir del estado de pobreza en que su inmensa mayoría está viviendo. La iniciativa ya cuenta con el respaldo del vicepresidente Angelino Garzón y el paso siguiente será consultar a las comunidades afro para que se pueda iniciar el trámite de la ley en el Congreso. Las mesas directivas de las comisiones ya están definidas. Veamos quiénes serán los nuevos dignatarios de las células legislativas. Si los acuerdos políticos se cumplen, la Comisión Primera estará presidida por el Partido de la U en cabeza de los senadores Manuel Enrique Rosero o Karine Mota. La presidencia de la Comisión Segunda será asumida por la conservadora de Nariño, Miriam Paredes. Lo propio hará en la Comisión Tercera el senador liberal, Camilo Sánchez. La Comisión Cuarta será presidida por el senador Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical. Entre tanto, la senadora conservadora de Córdoba, Nora García, presidirá la Comisión Quinta. La presidencia de la Comisión Sexta será Eugenio Prieto o Luis Fernando Duque. Y en la Comisión Séptima asumirá esa dignidad el senador de la Guajira del Partido de la U, Jorge Ballesteros. Se espera que la próxima semana sean elegidos los nuevos dignatarios de las siete comisiones permanentes. Un debate de control político sobre la crisis cafetera que vive el país será citado por el senador Rodrigo Villalba para comienzos de la presente legislatura. El senador Villalba dijo que la crisis cafetera se debe básicamente a la baja del precio en el mercado internacional y a la mala producción del grano. Nosotros producíamos aquí en Colombia hasta 16 millones de sacos al año. El año pasado se dio nada más una cosecha de 7 millones. Eso es crítico. Otro factor de crisis, según el senador liberal, es la crítica situación financiera del Fondo Nacional del Café que busca oxigenarse aumentando la contribución cafetera. La federación está buscando que el Congreso incremente la cuota o contribución cafetera para ellos ponerse, tapar el hueco que tienen de su propia irresponsabilidad en el manejo del fondo. La propuesta de aumentar al doble la contribución cafetera por carga no gusta mucho en el Senado. No admitiremos ni permitiremos que se le exija la contribución cafetera a estos pequeños productores que no tienen incentivos en este momento para trabajar el tema del café. Y menos en los cafeteros de Antioquia y Huila, principales productores de café en el país. Entonces un campesino cafetero colombiano está recibiendo un promedio de 200 o 250 mil pesos mensuales que es el 25% de un salario mínimo integral. A una persona en ese estado de miseria absoluta no se le pueden cobrar más impuestos. El gran generador de la economía es el café, pero que el cafetero se ha hecho solo. Al cafetero no le llegan los recursos que le deben llegar. La vivienda rural está acabada. Está acabada las vías, está acabada la educación. Las 500 mil familias cafeteras solo esperan que el gobierno genere políticas de precios de sustentación para mejorar su calidad de vida. Otra de las preocupaciones para los senadores es la grave crisis humanitaria y social que experimentan los departamentos de Putumayo y Nariño. La presión de los parlamentarios es para que el gobierno saque del olvido a esta región. La grave crisis social y humanitaria que hoy vive el Putumayo se debe básicamente al olvido estatal. Así lo dijo el senador Manuel Enrique Rosero. No siempre se tienen que priorizar simplemente los grandes centros urbanos de este país. Hay que mirar un poco también hacia el otro país, el país rural, que hoy tiene dificultades. También se solidarizó con las familias damnificadas por la temporada invernal en esa región y dijo que está tramitando las ayudas pertinentes ante los organismos de socorro. Las primeras informaciones nos dicen que hay alrededor de 25 mil damnificados. El senador de Nariño hizo un llamado respetuoso a indígenas y campesinos del Putumayo para que no vayan a imitar el ejemplo de los indígenas nazas de expulsar a la fuerza pública. El día de mañana, ¿qué va a pasar? Seguramente esos territorios se van a llenar de drogas, se van a llenar de presencia de grupos al margen de la ley y eso sería mucho peor. En el Putumayo, más de 5 mil indígenas y campesinos marchan hacia Mocoa protestando por la declaración del departamento como distrito minero, las continuas fumigaciones sobre cultivos lícitos y la salida de los actores armados de sus territorios. Un llamado a la cordura hicieron los senadores indígenas, aunque reconocieron que sus comunidades están hastiadas de vivir en el fuego cruzado entre militares y guerrilla. Según la bancada indígena en el Senado, la rebeldía e inconformidad del pueblo Nasa o Páez en el Cauca es justa, porque el gobierno siempre les ha incumplido promesas acordadas en mesas de trabajo que se conformaron hace 10 años, en donde el Estado se comprometió a mejorar las condiciones sociales y económicas de esta población. Las comunidades indígenas siempre han estado en el abandono en todos estos proyectos que nosotros mismos los hemos elaborado y se los hemos presentado como una herramienta importante para el desarrollo de nuestros territorios. Los gobiernos han venido incumpliendo sistemáticamente los compromisos pactados, en el caso del Cauca, los acuerdos que se han realizado allá. A ese inconformismo se le suma que el gobierno no gira directamente las transferencias a los recuerdos indígenas, sino a las alcaldías municipales y en algunos casos no llegan a su verdadero destino. Ha sido muy compleja la situación de los recursos de transferencia a los resguardos indígenas. Las autoridades indígenas son autoridades públicas de carácter especial, por lo tanto las transferencias de los recursos deberían de llegar directamente a las comunidades indígenas. Los recursos de transferencias en la Mesa Nacional de Concertación se planteó de que estos recursos ya les lleguen a los cabildos indígenas porque ya tienen la capacidad de administrar, pero los recursos van a las alcaldías y los alcaldes, como algunos, aclaramos algunos, como tienen intereses políticos, no les están haciendo los desembolsos. Los congresistas demienten que los indígenas no quieran la presencia de la fuerza pública en su territorio, pero aclaran que han quedado en medio del conflicto y en su espacio territorial se han perpetuado 600 episodios armados que han dejado unas 2.500 víctimas en 18 meses, sin que estos hechos hayan despertado la solidaridad de los colombianos. Considero que tampoco esa afirmación por parte de la extrema derecha de este país es cierta. Se debe convocar a la paz, al respeto mutuo, pero también ayer el ejército mató a un indígena. El ejército ha abusado en alguna manera también nuestros territorios. También manifestaron su desacuerdo con la estigmatización de que la marcha está filtrada por la guerrilla. Aseguran que ese señalamiento aumenta más su condición de víctimas del Estado. Es absurdo decir que los indígenas no quieren a los militares. Aquí hay un problema que es histórico y que siempre las comunidades se han visto afectadas. Desafortunadamente, desde el anterior gobierno del presidente Uribe, todas las expresiones sociales, las marchas de los campesinos, de los indígenas, de los afro, todas esas acciones las han culpado de que hay infiltración de la guerrilla. El Cauca está habitado mayoritariamente por indígenas del pueblo Nasa. La Constitución del 91 reconoce la autonomía de los pueblos nativos, que en el caso de los Nasa han conformado la Guardia Indígena para ejercer el control territorial. Lo conforman 100.000 habitantes y representan el 21% del total de la población indígena en Colombia. Están divididos en 16 cabildos y 14 resguardos. Hoy los colombianos marcharon para pedir derogatoria de la Ley 100 y se lleva al Congreso un nuevo marco normativo que regule la salud de los colombianos. Carlos Higuita estuvo en la marcha. Hola, pues así es. Hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá llegaron miles de colombianos a protestar por el sistema de salud colombiano. Ellos dicen que es muy precario y que es la hora de renovar este sistema que tiene en cuidados intensivos el sector. Doctor Luis Carlos Avellaneda, ¿qué hacer para que Colombia tenga un verdadero sistema de salud efectivo y eficaz? Yo creo que definitivamente ha llegado la hora de derogar la Ley 100 del año 93 y establecer un nuevo modelo de salud donde la salud sea concebida como un derecho humano fundamental regido por los principios de universalidad, de equidad, de accesibilidad, de calidad y de calidez. Creo que también es necesario quitarle el ánimo de lucro, eliminar la intermediación de EPS y definitivamente creo que debemos abandonar el modelo curativo para darle preeminencia a un sistema de prevención y promoción, es decir, mucha salud pública. Senador, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dicho que va a eliminar posiblemente varias EPS. ¿Usted cree que esa puede ser alguna de las soluciones? Pañitos de agua tibia. Le digo al Presidente que la salud está gravemente enferma, que cuando hay una enfermedad como el cáncer no se pueden colocar pañitos de agua tibia, sino que hay que intervenir de manera estructural el sistema. Muy bien, es el Senador de la República, Luis Carlos Avellaneda, quien es partidario de derogar en su totalidad la Ley 100 de 1993. Además del sistema de salud, el medio ambiente también jugará un papel fundamental en esta legislatura. Con el fin de contrarrestar la contaminación generada por la minería en Colombia, el Senador Mauricio Espina presentará un proyecto el próximo 20 de julio. El Código de Recursos Ambientales que se piensa implementar en el país le hará contrapeso a la contaminación generada por la locomotora de la minería. Va a ser la herramienta necesaria para que los colombianos hagan seguimiento de sus recursos naturales, de sus fuentes de agua, de sus bosques, de su biodiversidad, y así podamos todos luchar contra esta minería depredadora que nos está matando. Este proyecto consolidará todas las leyes existentes en materia de medio ambiente y los acuerdos internacionales que ha realizado Colombia en los últimos 30 años. Y vamos a tener una serie de discusiones en todo el país para enriquecer el proyecto. Ojalá sea la herramienta que necesitamos los colombianos para proteger nuestros recursos naturales. La iniciativa será presentada por la Red de Parlamentarios contra el Cambio Climático el próximo 20 de julio. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en el Noticiero del Senado. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!